Bueno, este es un vídeo que te va a ayudar muchísimo, por ejemplo, si tú eres de esa persona que tenías tu teléfono o usa tu teléfono cuando te está, bueno, bañando y le cae agua, siempre le salpica lo que es agua en la parte de los altavoces de seguro te has notado que los altavoces no se escuchan igual porque seguramente tienen agua dentro entonces el sonido que te voy a dejar aquí para que le des play te va a ayudar a sacar toda esa agua que se le acumula en lo que son los altavoces de tu dispositivo no importa qué dispositivo sea, lo único que vas a hacer es que vas a poner lo que es el sonido que te voy a dejar acá, le das play, lo dejas en reproducción y vas a subir el volumen al máximo en tu dispositivo para que el sonido vaya sacando toda esa agua acumulada que tiene tu dispositivo en los altavoces te vas a dar cuenta como en 1 o 2 minutos va a comenzar a salir lo que es agua de tu dispositivo y el sonido, bueno, se va a arreglar muchísimo, así que bueno, ya sabes, te dejo lo que es el audio ahí recuerda subirlo al máximo en tu dispositivo y dejar que el audio o el sonido haga todo y saque toda esa agua que tiene el altavoz de tu dispositivo ¡Gracias! 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 Gracias.